el gimnasio es uno de estos espacios públicos en donde tenemos que cuidar un protocolo yo soy Humberto Gutiérrez soy consultor y conferencista y en este espacio en vídeo consejos imagen te voy a platicar un poquito del protocolo a seguir en el gimnasio lo primero que vale la pena decir es que estas recomendaciones funcionan prácticamente en cualquier contexto que implique ir a hacer deporte en un espacio colectivo en mi perfil de instagram en donde me piden muchas recomendaciones me decían oye cómo funciona ir el protocolo en un espacio por ejemplo de baile bueno pues funciona igual también me decían oye pero por ejemplo para el taekwondo que yo voy hago ciertos ejercicios con más personas pues funciona lo mismo son las mismas recomendaciones que te pueden funcionar en un gimnasio y en cualquier lugar y contexto en el que tú vas a hacer ejercicio y que además compartes con más personas coexisten en el mismo espacio más personas por lo tanto te quiero compartir tres recomendaciones que son importantes en términos de este protocolo en el gimnasio el primero que es bien importante cuando tú estás en un espacio público haciendo ejercicio es que vas y aún cuando participas con más personas y demás al gimnasio vas a entrenar no vas a platicar yo sé que en algunos vídeos te he comentado o en alguna transmisión que he realizado te he dicho que estos espacios se han convertido en un lugar de encuentro es decir un gimnasio es un lugar en donde las personas van a ver a sus amigos platican con sus amigos y en algunas ocasiones hasta se ponen al día en términos de que están haciendo pero lo importante es que si tú vas a platicar al gimnasio vas a incomodar a las demás personas porque porque vas a estar ocupando por ejemplo estás ocupando un banco que yo quiero utilizar y veo que estás ahí platicando con no sé quién y dejaste tu toalla sé muy cuidadoso con ese tipo de cuestiones si tú vas al gimnasio y quieres platicar con alguien retírate un poco no utilices uno de los aparatos y no los abarques vete a la cafetería vete que se yo a los vestidores empieza a platicar con personas pero en un contexto en donde no molestes a los demás aíslate si quieres platicar porque al gimnasio vas a entrenar no vas a platicar primera recomendación segunda recomendación tiene que ver con el contacto físico y con el lenguaje corporal el gimnasio es uno de estos lugares en donde la verdad es que nos vulneramos vamos vestidos distinto a como nos vemos en la calle en un contexto por ejemplo profesional si tú vas a tu trabajo de traje pues en el gimnasio las personas van que se yo con unos shorts una playerita una cosa por el estilo entonces hay que ser cuidadosos con eso es un contexto distinto y no podemos pensar que si yo te conozco y te encuentro en el gimnasio voy a platicar contigo me voy a acercar a saludar igual como si te viera en la calle o en el trabajo la recomendación aquí es limitar el contacto físico prácticamente a lo mínimo es muy común que alguien estaba en la caminadora estaba en la elíptica en estas escaleras y demás y sale todo sudado y demás ya va caminando hacia los vestidores y se encuentra alguien que conoce y esta persona es como hay hola buenas le quiere dar el beso pero esta persona acaba de sudar acaba de transpirar es incómodo para la persona que hizo ejercicio y también puede serlo para la persona que está buscando el saludo de vuelta por lo tanto te diría en el gimnasio no saludes a las personas de beso inclusive no lo saludes de mano puede ser un contexto complicado y delicado si alguien te quiere saludar y sabes que está sudado mi recomendación sería bueno pues nos vemos es que acabo de entrenar mejor ahora que me bañe junto nos vemos que estés muy bien qué onda mucho gusto o cómo has estado cómo te va nos vemos cuídate mucho y se acabó de manera tal que no rompas esta barrera y te acerques demasiado a la gente porque la puedes incomodar y puedes caer en el riesgo de tú mismo se pierde incómodo sé muy cuidadoso de esa parte cuida el contacto físico y limítalo al mínimo y la tercera recomendación tiene que ver con que seas muy cuidadoso del contexto ya que me refiero con el contexto es un espacio público tú tienes que respetar el espacio de los demás por ejemplo que te diría que es una cortesía mínima en la mayoría de los gimnasios están entregando una toalla y bueno con esa misma toalla la utilizas para recargarte en los aparatos y demás para que para que no vayas a dejar sudado un aparato para que evites ese tipo de incomodidades cuál sería mi recomendación si no te dan una toalla lleva una y si te dan una toalla o llevas la tuya utilízala para utilizar en la parte de atrás de los bancos si tú te vas a recargar en una colchoneta utiliza la toalla de manera tal que no vayas a ensuciar no vayas a dejar pues de alguna manera incómodo este banco o este aparato para el próximo que lo utilice te recomendaría utilizar la toalla si tú vas a utilizar un banco utilizaste un banco terminaste de usarlo sécalo con la misma toalla si dejaste algo de sudor o en algunos gimnasios te ponen este spray citó como para limpiar y hasta unas toallitas deja el banco deja las mancuernas deja todo el mobiliario del gimnasio como te gustaría encontrarlo a ti eso de que la gente deja de pronto las mancuernas tiradas o las barras en otro lugar no las dejan donde debe ir en el rack donde debe ir es muy incómodo para las demás personas y por supuesto es parte del protocolo que debes estar cuidado entonces el contexto implica utilizar la toalla en todo momento limpiar los aparatos cuando los has dejado de utilizar guardar las cosas en su lugar y también implica cuidar el contexto y el pues de alguna manera el respeto ante los demás ha tocado ver en gimnasios que la gente está entrenando pero deja su celular ahí y ponen la música bien fuerte entonces todos los que estamos ahí estamos escuchando la música oye porque tendremos que estar escuchando tu música para eso mejor llévate unos audífonos cada quien escucha la música que quiere no incómodos a los demás cuida mucho esas cosas nada poner música muy fuerte en el gimnasio en los vestidores estar cantando estar chiflando o estar platicando con alguien en un contexto con una voz más elevada eso implica cuidar el contexto en términos de el espacio porque así como tú lo estás utilizando hay más personas que también lo pueden usar al mismo tiempo y bueno pues ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como consejos imagen me puedes encontrar también en el gimnasio si me ves de alguna manera en algún momento pues salúdame me ha tocado que saludado varios en el gimnasio al que voy y pues ya sabes que me puedes recomendar lo que quieras en mi canal de youtube acá en los comentarios suscríbete también dale clic a la campanita para que te dice cada vez que subo un vídeo no te pierdas ninguna de mis recomendaciones futuras nos vemos la próxima